La Alcaldía de Tulcán presenta El Cascanueces, un evento para compartirlo en familia, danza contemporánea a cargo del Ballet Nacional del Ecuador. Danza la Navidad con El Cascanueces, este sábado 5 de diciembre, desde las 19 horas, en el Coliseo de la Unidad Educativa Tulcán, vive mágicos momentos previo a la Navidad. Recuerda, este sábado 5 de diciembre, en el Coliseo de la Unidad Educativa Tulcán, evento gratuito con arte y cultura. Soy Tulcán, soy feliz.